¿Damos la pose para la miniatura? ¡Sí! Vamos a necesitar un micro aquí, tío, porque es que no van a gritar. Bueno, vais a gritar a lo loco. Bueno, la verdad es que un europeo muy emocionante. 5.000 likes y volvemos. Vale, vale, pues ya está. 5.000 likes, ganan el europeo y volvemos. Bueno, chicos, tenemos aquí a estos auténticos cracks. Abel Ruiz, a Mate, tenemos a Miranda y a Sergio Gómez. Y vamos a hablar un poco con ellos del verano, del europeo, de cómo se ve esta competición, que supongo que tendréis muchísimas ganas de jugar. ¿Sí o no? Sí. Bueno, la primera pregunta obligada. ¿Vamos a ganar o no? Por supuesto. Por supuesto que no. Sí, señor. Y es mi 5. Puse primero en contestar, si me gusta. ¿Cómo vais a pasar este verano? Hasta el europeo y después del europeo. Venga, empieza Sergio, va. Hasta el europeo. ¿Qué vas a hacer? Cuéntanos. Bueno, pues voy a ir con mis colegas a Ibiza. Vamos a ir todos juntos a pasar unos días para concentrarnos para el europeo. Bien. Me gusta ese plan un poco de pre-concentración en Ibiza, que hay un lugar muy tranquilo para concentrarse. Todo el mundo lo sabe, que allí es un escapada espiritual de la hostia. ¿Sabe su hijo? Sí, vale. Y después del europeo, ¿qué? ¿Tenéis algo en mente? O bueno, ya empezaremos con pretemporada y demás móviles, ¿no? Sí. Ya os toca seguir con el tajo del tirón. Sí, claro, ya las pretemporadas. Igual nos dan algún día, ¿no? De relax, no sé, pero ya para empezar. Bueno, hemos tenido ahora un mes y yo creo que... ¿Ya tuvisteis un mes? Sí. ¿Pilláis europeo, tiráis ya pretemporada? Yo me, evidentemente. Pretemporada. ¿Temporada ya? Bueno, ya tiráis del tirón. A ver. Pues difíciles nos vamos a jugar. Sí. También. Ah, vale, vale. O sea, vais. Estar un poquito con la familia, tranquilos. Bien, familia, amigos. Bien. Vale, guay, 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 guay. Mola. Vamos a hablar un poco del europeo. Hay un grupo guapo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Con Armenia, Portugal e Italia. Siempre nos toca el grupo más difícil. Sí. El grupo más difícil también. Así que nos gustan los grupos. ¿Os gusta? Bien, Miranda. Joder, así me gusta, hombre. Con ansia. ¿Sí o qué? Sí. Armenia es el anfitrión y la verdad que será un partido complicado. Y luego Portugal e Italia son una de las grandes favoritas. Exactamente. Bueno. Portugal en su 17 ya nos tocó. ¿Sí? Pero ganamos de cero. ¿Marcó Abel? Sí. ¿Marcó Abel? Sí. Marcó y se lesionó. Nos golas. Bueno, quedamos con la primera parte. Claro, claro. La segunda la olvidamos, ¿eh? Vamos a chirlar y Portugal a volar. Talia, yo quiero saber una cosa. Talia. Sí, tal vez Sergio. ¿Sí? Sí. Cuenta más, Sergio. Cuenta, cuenta. Explícate. Bueno, no. En el europeo, pues, gracias a la asistencia al mate puede marcar un gol. Por eso lo ha dicho. Bueno, porque sabía que la asistencia al mate. Qué buena. Qué travieso. Cómo se... O sea, te pasó el protagonismo para que tú se lo devolvieras, ¿eh? Hay concentración, joder. O sea, aquí esto está funcionando. La química, como en el FIFA, hay link verde ahí del último atleta. Bueno, a ver, un pronóstico. Yo sé que vais a llegar a la final, pero un pronóstico de contra quién jugaréis la final, ¿os atreveís? Mientras que lleguemos nosotros. Exactamente. Os da igual. ¿Tenéis alguna preferencia? ¿Alguien con que digas tú, mira, hay un pavo en Italia, que cuando lo vea es que voy a ir a poner la fuego porque quiero levantar la victoria en la cara y celebrar, ¿no? Yo creo que la primera final es al menos. Bien hablado. Y luego ya los que vendan. Es que... ¡Es el capitán, es el capitán! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Sí, señor, sí, señor! Qué buena, tío. Si no, si pensamos en más... Partido a partido, sí, señor. Joder, es que... ¿Ya sí? ¿La voz? Es así, es así. Me gusta, me gusta el estilo. Fortnite. ¿Quién juega Fortnite? Yo, bueno, los cuatro. ¿Qué? Yo no juego, yo no juego. No, no juegan, juegan, pero son malísimos. Son malísimos. Eso dice que no juegan. O sea, tú y ese que coges el carrito y desnobes chavales. Sí, sube. Es muy bueno, es muy bueno. El Abel es el que... Sí, pero los cuatro del Abel es el... Sí. Es el que mata... El Miran. El Miran. Cone, se pone... A ver, yo solo llamo ser táctico. Claro. ¿Sabes? Eficiente. El juego es de sobrevivir, no de matar. Vale, entonces quedamos. En que Abel mata, mate, no mata, no mata, no mata, pero... ¿Y botiquines? ¿Y botiquines? ¿Y? No mata tampoco. Tampoco. Tuyos materiales para cuando mueres dejarlos a los compañeros. No, no, no. No los cojo para... No, no los cojo para... Los méritos de la... No los cojo para que si... Porque si no, los otros tendrán materiales cuando maten. Ah, vale, vale, vale. Y tema FIFA, va. Vamos a mojarnos un poco. ¿Carta favorita del Ultimate Team? La mía del 99. No, sin contar esa. Sin contar esa. ¿No juegues FIFA? ¿No juegues FIFA? ¿En serio? ¿Juegas al pro? ¿Tampoco? No le da la play. ¿No? Qué bien. Estoy y más de cartas, de la pocha y todo eso, ¿no? ¿O qué? Tienes póker ahí y demás. Va, carta favorita que no sea la tuya. Que claro, pues, ¿sabes? Ves con la carta de 99 ahí azulina. Ya os quería coger yo con mi Villa Flashback. A ver qué pasaba aquí, ¿eh? Ahí lo dejo. Os la tiro. Yo uso mucho la de Mbappé. Mbappé. También chetado Mbappé. 99 Messi. ¿99 Messi? Totti, ¿eh? Hay que meter partner. Hay que meter partner para tener a Messi y Totti, ¿eh? Y bueno, la tuya de 99, los córneros olímpicos. No, pero lo tengo claro y el Miranda yo creo que lo sabe, que es Eusebio. Eusebio es el padre de los delanteros. Es que, bachetadísimo Eusebio, ¿eh? Es que Eusebio, él cuando se ve en el FIFA tiene que decir, pero sí, si no puedo ser yo. Si es que ya es letal, increíble. ¿Queréis que salchemos un poco con YouTube? Ahí tiráis unos... ¿Veis YouTube? Sí, no. ¿Qué YouTubers veis? Aparte de a mí, que ya sé que no perdéis vídeo, evidentemente. ¿Qué YouTuber te mola mucho, verdad? O YouTubers, bueno. Bueno, suelo ver a TheGrefg, que juega al Fortnite, o 7 FIFA, pues veo a DJ Mario. ¿DJ? Sí, pero bueno, en las concentraciones. En las concentraciones siempre la situación. Sí, vamos juntos. Ah, bueno, bueno. Siempre veo a YouTube. Bien ahí, DJ. ¿Tú, que sos un YouTuber o tampoco YouTube? Sí, YouTube. Pero tú, hermano... Escucha, esto hay que profundizar ahí, ¿eh? Me gusta tu estilo, hay... Lea libros. Lea libros, más pobres. Pero leer eso, te ha pasado eso. Se pone su música de Mallorca. Sí. Eso me mola más que ver vídeos. Sí. Te relajas ahí con tu musiquita, pim, pam. Duerme, duerme que no... Sí, 16 horas de día. No. Aquí ya se hablan de... Y yo me mola. Andaluz, Andaluz, la siesta... La siesta de la... Perdona, ¿no? Siesta de 12 a 8 de la tarde y se calienta solo un poco más. No, pero la siesta de Miranda son incontrolables. Sí. O sea, a lo mejor de 7 a 11 una siesta. En vez de 2 a 5, ¿no? ¿De 7 a 11? Cuando me venga sueño. Y luego de noche, ¿qué haces? Duerme, duerme, duerme igual. Qué buena, qué buena. ¿Y youtubers que ves por ahí? ¿Alguien que veas? Yo igual que ellos. Sí, ¿no? De Grefg o... ¿No veis a Lolito? También, también. A veces, a veces. Que Lolito te digo yo, yo soy de Lomito. Pero los directos de Grefg y de Yemar. A ver, Grefg y Mayor y Mario van muy a favor. Sí, sí, sí. Pues no sé, yo creo que no sé qué me has preguntado. ¿Podréis contar alguna cosa? No sé, algún amor que tengáis escondido. Pa' otro día ya. Pa' otro día, vale, vale, vale. El siguiente vídeo. Cuando ganéis el europeo... 5.000 likes y volvemos. Y volvemos. Vale, vale, pues ya está. Ya está, 5.000 likes, ganan el europeo y volvemos. Nada, tíos. Ya sabéis, estos cracks van a representar a España en el europeo. Van a darlo todo. A si esta les gusta. Les gusta ver también Fortnite y FIFA. Y tenéis su Instagram abajo, ¿vale? O sea, seguidlos, apoyadlos, dadle mucho amor al vídeo. Y que tengáis mucha suerte, la verdad. Ojalá podamos juntarnos y hablar de esa victoria en el europeo sub-19. Muchas gracias. Grandes cracks.